Hace pocos minutos un juez con función de control de garantías envió a Berta Cecilia Rueda, esposa de Alonso Orjuela, dueño de Surte y Fruer y asesinado en octubre de 2016, a la cárcel El Buen Pastor. Él dice que ella representa un peligro para la sociedad y recordemos que los delitos que se le imputan son homicidio agravado y porte ilegal de armas. El juzgado 71 Penal Municipal con función de control de garantías impone medida de aseguramiento consistente en lo consagrado en el artículo 307, literal a numeral primero, privativa de la libertad con detención preventiva en establecimiento de reclusión a la ciudadana Berta Cecilia Rueda, pero además de esto también ha dicho el juez con función de control de garantías que ella representa incluso un peligro para sus familiares. Entonces sí hay un riesgo latente para las víctimas, para sus propios hijos y para el hijo del señor Alonso Orjuela Camilo, en razón a que se pueden ver afectados sus bienes. Pero para entender cómo ocurrió todo este entramado, cómo se realizó todo este plan que dice la Fiscalía para asesinar a Alonso Orjuela, veamos la siguiente nota. Interceptaciones, seguimientos y declaraciones que hacen parte de la investigación por el asesinato de Johnny Alonso Orjuela, propietario de la cadena Surtifruer de la Sabana, dieron un giro dramático a la historia. Según el testimonio voluntario de Mauricio Parra, señalado testaferro de las FARC, Berta Cecilia Rueda, con quien dice sostenía una relación sentimental, planeó y ordenó nueve meses antes el asesinato de su ex esposo. Habría pagado 20 millones de pesos por el crimen. Rueda, en audiencia ante un juez de control de garantías, negó cualquier responsabilidad en el caso. Un hijo de la pareja también fue vinculado al proceso como presunto cómplice. Las evidencias que hay es de participación activa en la comisión del homicidio. Testimonios de personas cercanas al círculo familiar de Orjuela coinciden con que el empresario tenía dos armas de fuego y una de ellas desapareció de su residencia semanas antes del asesinato. Esa resultó ser el arma homicida, según evidenciaron las pruebas de balística. Información recopilada por los investigadores señala que el empresario había decidido separarse y formalizar una relación paralela que sostenía hace 15 años con una empleada de Surtifruber y que además estaba tramitando arreglos legales para marginar a su ex esposa del manejo de sus negocios. Continúa la investigación por el asesinato y el homicidio del dueño de Surtifruber, La Sabana. Al menos cinco personas más estarían vinculadas con los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!